Si vos sabés a quién voy a elegir. El Lobo. Se acerca el final. ¿Cuál será la mujer de Salvador Rivera? El Lobo. Arnaldo Andrés, barista Ballesteros. La presentación de Claudia Rucci. Con Guillermo Franchella. Enrique Liporachi. Juan Vitali y Gran Elenco. El Lobo. De lunes a viernes a las 13 por Canal 9 Libertad. El canal donde las estrellas brillan más.